Miren, hoy decidimos venirnos aquí al Chilarejo a dar una vueltecita. Esto está rumbo... ¡Wow! ¿Todo está bien? ¿Todo bien? Se ven medio locos. Queda ya el Chilarejo. Entonces estás guardada para los siguientes años, porque próximamente yo pienso que alguien va a cerrar todo el show. Cuatro está bueno por ahorita. ¿Todo bien? ¿Anda bien seguro? ¿Estás bien Camila? Si, háblase de vida porque hay canijo. ¡Tus guamazos! A ver cuántos de ustedes, cuántos recuerdos tienen por estos rumos. Miren acá las casas bonitas ya aquí en el Chilarejo. Próximamente todo esto de aquí va a tener casas. Vamos a ver. Todo esto va a terminar en casas. Que es parte del crecimiento ya con las cosas. Igual como Kevin debería seguir el Chaparro, pero no. Seguía bien alto. ¡Chingado! El único Chaparro soy yo ya ahora. Miren. Es como que se les hizo muy gracioso, ¿verdad? Que yo quedé el Chaparro y ustedes... Yo estoy igual. ¿Tú estás igual? Igual. Ah, pues aunque sea... Ah, perfecto. Miren, les voy a enseñar aquí ya oficialmente el Chilarejo. Es como lo que no se lo reciben acá. Las cadenas y todo chulo. Ya cerrado. Ya lo vendieron. Y ya tienen este... Y ahí dice claramente. No pase propiedad privada. Pero si no sabían, ahora sí ya no. Ya lo saben. Este... Este lugar por acá. O sea, los videos los videos. Bien. Aquí hay vaquitas que la... Que el señor... ¿Alguien se quiere subir a una vaca? Sí. ¡Oh! Ahora... Me van por estar viendo las vacas. Casi me llevo... A ver, aquí va a ser lo importante. ¿Cuántos de ustedes recuerdan? Me entiend... Me entiendose aquí en este lago. En este río de aquellos tiempos. Ahora claramente ya no se puede prometer. Por obvias razones de la... Todo... Todo fregado del agua. Pero... A ver, ¿quién se quiere meter ahorita? ¡Woo! ¡Yeah! Cocodrilo fuera lo chido. Ahí lo único que vas a hacer... Vamos a... A ver, aquí por el río. Vamos a ver una fuentecita. Y... Aquí van a ver... Aquí la Virgen. De la Cueva de la Virgen. Vamos a venir ahorita aquí para... Todos los que no han venido. Les damos una vuelta. A ver, ¿cómo se caen? Oigan, niños, sí, sí, vamos. Pero ninguno se puede caer, ¿eh? Aclarando, porque... Miren, aquí llegamos a la Cueva de la Virgen de María. A ver, agarren a todos los niños. Agárrense. A la mejor mala idea. Mamás, por si están viendo. Mujer aquí con Lía. Otras mamás y niños. A ver. A ver. Todos con cuidado. Espérense, espérense. No se adelanten. No sean tan exagerados. Vamos, vamos a ver aquí el primer valiente. A ver, Kevin primero. Espérate, Cami. Brini, espérate tú. Ahí van, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Niños tienen que aprender cómo andar aquí en las piedras. Vamos a ver si no... A ver, a ver. Ustedes, tú, Kevin. ¿Y tú a tu hermana? Agua, wow, wow, wow. Wow. Ahí pon tu pie ahí. Ey. Pon tu pie siempre yo. No, no. ¿Tú es tu pata aquí? No, yo... No te vas a caer. Uh-oh. Ahora pon tu pata. Ahí vamos. Wow. Wow, sí sabes tirarse. Ah, una pata. Sáquela. Sáquela, córrele. Oh, Dios. Córrele, córrele. Ey, Cami, deja que Cami camine. Con cuidado. Tómale. Es lo que pasa. Chingao. Bueno, no fue mi culpa. Aquí fue de los niños. Yo les dije. Pero ellos lo hicieron. Bueno, aquí con Lía. A ver, Lía. ¿Estás lista y preparada? A ver, y tú con tu celular. A ver. Présame esto. ¿Qué te lo quería dar? ¿Para que te olvide? ¿Qué es que Lía? A ver, véngase. Esto es lo que nosotros hacíamos cuando andábamos chicos. Este, bueno, ya pa' qué no le sufrimos. A mí me aventaron. Vamos a ver aquí cómo andamos. ¿Estamos bien, Lía? Sí. ¿Segura? Sí. Mira, aquí hay tiburones y todo. Es traje, Branky, ¿no? ¿Dónde? Es traje. No sé, aguas. Véngase. Una. ¿Estás bien? Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Lo logramos. Aquí ya no habíamos venido. A ver, no, corran. Ah, no, vamos a meter a esa cueva. A la cueva. No. Aquí de la Virgen. Aquí no. Aquí la cueva de la Virgen, dicen. Espero que no vaya a aparecer un ojo. No. A lo mejor un... O un cocodrilo. Un cocodrilo, vamos. ¿Estás bien? Sí puedes. Sí. Esto es lo que vamos a escalar aquí a la cueva de la Virgen. ¿Cómo ven, niños? Está bien bonito. Miren, aquí es muy bonito que la gente lo hizo. Me imagino que a ver si alguien nos platica una historia sobre aquí. ¿Quién la hizo? Pero miren, aquí la cueva de la Virgen. ¿Hasta aquí hay comida? Sí, la traen, me imagino. Miren. Por si alguien se quiere dar una vueltecita aquí en el chilarejo, para que la puedan ver. A ver, con cuidado. Tú agárrala, tú agárrala. Ahí vamos, a ver. Espérense, espérense, espérense. A ver. Ahí vamos, a ver. A ver si yo puedo hacerlo. ¡Ahíja! Ay, pero se mato. Vamos a ver. Aquí está, si calera. Si quieren, espérense. Ay, yo voy a ver. Bueno. Aguas, agárrate, agárrate, Lía. A ver, mi perro. Aguas. Espero que yo vaya a hacerlo. Usted, fíjese dónde va. Sí. Ay, ay. Aguas. Casi me caigo. Casi te caes. Wow, wow, wow. Esto sí está difícil. Ah, pues tienes que aprender. Es lo que nosotros hacíamos cuando andábamos de chicos. Así tú venías. Sí, nosotros veníamos aquí. Un bar de locos. Miren. Uh, oh. Y aquí. Ahí va, Brynny. Con cuidado. Ahí va. Y lo logró. Wow. Vamos a pasar el río. Pues ahorita sin agua. Pero regularmente está chido cuando se llena. Vamos. Ahí está el puentecito de aquellos tiempos. Para poder, este, cruzar. Ahorita sí está de miedo, do. Ay, no. La mera, ¿verdad? A ver. Recuerda. Por aquí. Ahí estoy. Bonito que se ve. Con echaban, a ver. Vamos a ver. Aquí huele. Aquí huele a... No sé a qué huele. Huele a árboles. Es lo que huele. Huele que no es la ciudad. No, huele a nata. Huele a caca. Dice, a lo mejor. Es muy probable. Miren, lo bonito. Que estaba en aquellos tiempos donde la gente se venía aquí a echar a... A echar este show por esos rumbos. Y ahora, pues, no tanto. La verdad. Este... Miren. Acá Kevin dice que se quiere aventar un clavado. A ver. No, no. Acá es donde dicen que había el chamán o el este, el caimán. Uh, que salía de las noches. Y regularmente entre el día, que se llevaban niños de seis para abajo. De seis años. ¿Cuántos años tienes tú? Siete. Ande. Lía. A ver, Kevin. Vente para acá. Si tengas ideas. Se escucha a solas y mar. ¿Se escucha qué? A solas y mar. ¿A poco sí? ¿Oila? Ya hay curso. Estos se quieren subir para arriba. Vamos a ver qué hay acá arriba. ¿Vámonos o qué? Sí. ¡Wow! 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 Los tiempos cuando venía uno por acá. Claro, si no, pues acá caminando. Pero acá, güibitis, ya no pueden caminar. Entonces, este, pues, en carro no hay otra. Vamos a ver. Acá subiéramos ya por las casas, que nos vamos a ir. Nos vamos a ir por este lado. Todos agarrados. Sí. Son las dunas, que ya. ¡Voy a visitar! ¡No me haces! ¡No me haces! ¡No me haces! ¡No me haces! ¿A dónde le damos? ¿Para el puente? ¿Están seguros? Sí Unos que sí, otros que no Y si aguanta, dice aquí que no pasen con carro ¿No dice? Ahí dice, ahí atrás, pero ¿qué importa? ¿Qué saben? ¡Oh! Oh, sí, de veras, viéramos chocado aquí con el árbol Un par de payasos ¿Qué, qué, qué? Espera, vamos a ver, vamos a ver, vamos ¿Qué nos conocemos o sí? Sí ¿Qué nos conocemos o sí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo estás? Borregos Ándale, si saben ¿Sí conocen los borregos o tampoco eso ya no conocen? Ah, es el problema ya con los niños en estos días Ya ni borregos Con los en puro celular, con los en chingao Miren, acá es donde Acá ya la salida A ver, ¿cuántos de ustedes recuerdan por estos rumbos? ¡Wow, wow, wow! Agárrense ¿También? ¿También? ¿Todo bien? All right Porque hay hijos de la fregada Que ser chido para tener una casita Vamos a ver Miren, aquí ya, pues ya de salidita Y todo lugar ya lleno de agave Agárrense, agárrense, agárrense ¡Ay, hija, ay, hija! ¿También? ¿Todo bien? Vamos a ver por dónde salimos Por aquí ¡Oh, oh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No se estén peleando! ¡Pelioneros! ¡Pegresi! ¡Ey! Hola de pelioneros Agárrense, agárrense, agárrense ¿Por qué vamos? ¿Qué, qué? ¡Azares! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡No, después se desnukan y ahí me regañan! Quieren saltar otra vez Después se desnukan y me echan la culpa ¡Ay, no más! Vamos a dar una vuelta por acá A ver qué show vemos ¡Eh! Acá vamos a venir a... Aquí están haciendo ladrillos A ver si se puede ver de ese lado Que ya es muy, muy raro, ¿eh? De ver de personas que hagan ladrillos Ya aquí en Arandas Tengo que venir un día a visitarlos Para que me enseñen Cómo, cómo los hacen Estaría chido ¡Un venado! ¡No es un venado! ¡Mira las orejas! ¡Es un venado! ¡Miren! ¡Venado! Y después de llegar Pues ya nos falta una nievecita Aquí de helados cremi Con estos niñitos empadosos A ver si... ¡Chingo! Luego dicen por qué no los traigo Ya ven Por esas situaciones Vamos a ver estos Que quieren Helados cremi A ver si lo... ¿Se lo merecen o no? ¡Ah! Sí, sí, sí ¿Qué? Ok Ah, no se permiten perros Pero nieves sí se permiten Entonces no hay problema Vamos a echarnos una buena nieve Que te abrace A ver, vamos a ver ¿Cuál quiere? Aquí hay paletas Mira Aquí hay paletas Uh, están ricas Ok, ¿cuáles quieras? Vamos a ver de cuáles quieras Ay, hija Ay, hija Ay, 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 ay A ver A ver, mejor Mejor abrázala tú Porque, ay, hija Ay, hija Yo quiero de chocolate De fresa ¿De chocolate? ¿De fresa? Porque andan muy locos Mira Mira, acá me brini Mira nomás Ay, ay, ay Con mi crepa Ahí estamos Gracias ¿Mande? Mire nomás Para que lo vean Y disfruten A ver ¿Qué me va a pedir? No, nadie No les va a gustar Es muy feo A ver Vamos a ver Uh, vamos a A verlo Si lo disfrutamos Uh, mmm Mmm Qué rico Eso fue todo Con la nieve cremi Estuvo muy rica Rica, rica Se lo recomendamos Que, sí Que se vengan, ¿verdad? Mmm Muy ricos Aquí en la nieve Cremi Mmm Mmm Vámonos niños Fugamos Y por si quieren saber Donde es Aquí es en la avenida Del Del panteón Rumbo al panteón Para que sepan Y ahí está Este Cremis Muy, muy buena La verdad Música Música